Te regalaste, te regalaste O sea Para mí, o sea, te regalaste Está bien, boludo, cuando a uno se regala Hay que trollearlo un poquito Ponele Y en el juego este Tenés Claro, boludo, con moño Entrás claro, entraste con un moño, qué querés, boludo Ponete en mi lugar No me juzgues Me interesa Puedo comprar estos dos Estos dos, así, pum pum En este juego, o sea, hay guerrero Mago, druida Hay clases mágicas, semi mágicas Y no mágicas Las no mágicas es el cazador Que tira flechas y el guerrero que es el que pega con espada Y Las semi mágicas es un paladín y un asesino Las mágicas es un mago Un nigromante Y después Tenés que hacerte ítems Comprás un montón en la tienda O sea De lo bajo A lo medio Está en la tienda Lo grosso Te lo tenés que armar Básicamente Te lo armás con Un báculo Te lo armás con un talador El talador consigue la madera talando Y el carpintero arma el báculo O el arco lo mismo Para hacerte armaduras y armas Necesitas un herrero Y un minero Un minero para conseguir los minerales Y un herrero Para hacer la armadura Un sastre Para hacer unas túnicas copadas El herrero También hace casco y escudos Espadas Vagas ¿Eh? Y... Nada, te vas a tener que acostumbrar A una pila y todo Pero bueno Es divertido Es re divertido La esquina es re divertido Ir moviéndote así Pegándole hechizos Inmovilizándolo Y bueno, bro Pero estamos acá El que quiera ver Que mire Así de simple Papi Porque Es lo que hay O sea, ¿entendés? Pero pasa que quieren ver Toda esta belleza, papi O sea Yo no puedo negar Todo esto al mundo ¿Entendés? Yo no puedo ir al mundo Y negar que vean Todo esto, papi Entonces, bueno Como no se lo puedo negar al mundo Y tengo que permitir Que vean todo esto Todo este macho, pa ¿Y qué querés, boludo? ¿Qué querés? Ya no La tienen que dar todo, boludo Ese es el premio que dan Una vez cada 10 años, ¿no? Cada 10 años Cada 15 años No, cada 20 años Cada 30 años ¿Puede ser? Algo así ¿Es ese? ¿El premio? Se me terminó Aquel día En que otro hombre No, nada No, nada Que Me pintó el tigre Igual esto Igual esto No sé si me conviene Che Bueno, en realidad Sí por el tema De Bueno Le tengo que dar un poco De ataque Con alguna carta O taunt Se te terminó Aquel día En que otro hombre Conocí Infeliz Y Fran Romero Entró con moño Dijo ¿Sabes qué? Me acordé mi cuenta de Twitch ¿Y sabés qué? Me voy a meter Con un moño Y la canción Dice así Para lograr Ante una mujer Aparte Blue 20-24 20-24 Mis amores Por favor Ahora te puede gustar Lo que quieras Papi No nos vamos a poner A discriminar Por gusto Ahora El tremendo Muerda almohada Sería Para mí era Muerda almohada Pero bueno Capaz que tenemos Dichos diferentes ¿Te gusta el murro? Que venenoso Si no Se come la galletita Se sienta en el paquete No muerda almohada Que cochina Esa canción es de Karina ¿No? Si La que le canta Al polaco La princesita Karina Infeliz Ya cualquiera Te señala Cuando dice Naival Hill La canción La canción que me gusta Creo que la canta Karina Karina y Leo Mattioli No No es Karina Me parece No Pero Karina La canta en un momento En un especial Me parece No Solo le pido Adiós ¿No? ¿Cuál es la que canta Boludo? Lo canta con una mina La mejor defensa Es el ataque Bro A él se no discrimina nada A veces Ese va de frente mal Le da Todo lo que se mueva Yo creo que hay algo Que a mí Algo que critico De la sociedad En líneas generales Es Este sentido De ponerle etiquetas A absolutamente todo ¿Entendés? A todo Todo Tiene etiquetas ¿Por qué? Gente No sé si es una manera De Que intentan Buscar un sentido De pertenencia O algún mambo Para luchar Pero No ¿Por qué ponerle Etiqueta A que te gusta Te gusta lo que te gusta Punto ¿Eh? Fin Pero la gente Tiende a Tildar Y a etiquetar A todos Ahí va Él de Ahí va Él da Va una persona Gente Es una persona Igual 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 que Todas Las demás ¿Entendés? Fin Fin De la discusión Claro Boludo Fin De la discusión Amigo ¿Te gusta ponerte Una pollera? Ponete una pollera ¿Te gusta ponerte Una musculosa? Ponete una musculosa ¿Te gusta ponerte Un sombrero rosa? ¿Un sombrero rosa? O sea Ni siquiera Estamos hablando De nada De que te gusta Si hombres, mujeres Lo que sea Ni siquiera Estamos hablando De eso Pero la gente Tiende a Tiende a etiquetar Todo Boludo Dejate Inchar las pelotas Y decir que Bueno O sea Al menos yo Yo vivo en Buenos Aires Pero O sea Cerca de Capital Sería AMBA No sé Que mierda Lo puso en ese nombre Pero mientras más Te vas al interior O a otras provincias Son bastante Retrora Los cochinos Boludo Claro Boludo ¿Eh? ¿Eh? Cuando tenés razón Tenés razón Trago unas hamburguesas Hablando del cocinero Hamburguesa de la concha A su madre El pase de batalla De De campos El de campos Si Sin lugar a dudas Lo que pasa es que no sé Cuánto le queda Al campo de batalla No sé cuándo lo compré No sé cuánto le queda Yo calculo Que le quedará Un mes y medio Tampoco sé tu Tu Biser Usa Me recongeló El Twitch La concha de tu madre El Twitch Ahí va Tampoco sé tu ¿Cómo me dice? No me sale boludo Quiero Me sale sistema financiero Pero no es sistema financiero Claro A eso me refiero Boludo Si Si tu economía Está bien Y estable Y te gusta jugar De juego Amigo Compralo Ni lo dudes Lo que A ver Lo que te da El pase de tabernas De campos de batalla Si Creo que es pase de batalla Como lo dijiste vos Te da Unas skins Y unos iconos Que no le da nadie Pero Lo más importante Es que Te da esto de Que podés elegir Cuatro héroes En vez de dos Eso es lo fundamental Digamos Lo demás Lo demás Las skins Están buenas Si Pero elegir Cuatro héroes En vez de dos Y es Muy bueno Muy útil Y Y Te diría que hasta Está un poco mal Porque No, no, no Cuatro boludo Nadie Yo al menos No juego para Para ir a jugar El torneo De campo de batalla Yo juego lo que me gusta Y como me gusta Y a veces troleo Y todo Si Esto me puede servir Bastante Lo que pasa es que Esto lo quiero Si Si este tiene Este tiene Tanta Tanto No quiero Que dilema Loco ¿Y qué vendo? ¿Vendo esto? ¿Vendo esto? ¿Vendo esto? ¿Vendo esto? Tiene la fuerza para luchar Pero bueno, como insisto No sé tu economía Porque capaz que me decís Ojo igual, yo lo compré Me figuraban 3 lucas Me vino 16 Por todo el tema de los impuestos y la chota Al menos en Argentina Salió doble abominación No soy fan de la abominación No soy fan, pero A esta estructura de partida está muy bien Pero yo después la termino recontra vendiendo Claro, a mí me salió Está bien, pero boludo Si te lo puedes permitir, negro Y permítelo, si te gusta jugar al juego Vas a jugar al juego O jugás todos los días Y no altera tu economía Pensá esto, el pase de taberna Creo que dura 4 meses Para que entiendas una idea Y amigo, te pedí 2 pizzas Y te gastaste 3 lucas Ese es el planteo que yo hago Con este tema Ese es mi análisis De De esta situación La jugás hace 50 millones de años Yo lo veo de esa manera, negro Son 2 pizzas Son 2 pizzas menos que comes En 4 meses Si te lo podés permitir Porque tu economía te lo permite Costa, son 4 meses Bueno, ahora ya Es un poco menos Porque Salió hace X meses No recuerdo Pero nada Si te lo podés permitir Si querés chequear eso ¿Cuándo salió? ¿Cuándo salió? En la página En la página de Hearthstone Si vas a noticias ¿Sí? Te dice O sea, empezás a bajar Y te va a decir ¿Cuándo salió? Campo de batalla No sé Temporada 6 Creo que es esta Fíjate después ¿Cuándo salió la 5? Scroliada no es mucho Son, te digo 3, 4 meses Scroliada de vuelta Te fijás cuando salió la otra Y tenés un margen de Hasta cuándo te va a durar Aprox Es una buena jugada Dice que no está bien ¿En YouTube o qué? ¿Qué mi amor? ¿Cómo andas? ¿Y te perdiste uno? ¿Te perdiste uno con Sefris? Te perdiste una belleza, bro Una cochinada Hermosa, papi Nos vemos, tigre Nos vemos, crack ¿Me tocará contra el tigre ahora? Que está muerto Otra batalla Superada Hay pocos logros Más grandes Que este Dije que me fui Venga, por eso Espero que no me mates, tigre La cochinada fue con Murlocs Y fue una cochinada Carcochinada La cochinada De las cochinadas De las fuertes Dice que no está bien Que la juzguen de locas Tenerse que esconder Para rozar su piel Para juntar sus bocas Amor entre mujeres Ese no es de Karina Amor entre mujeres Dalila Dice que Dicen que no está bien Amor entre mujeres Que no es algo normal No hay gritos de batalla Y pasa, bro Posta que sí O sea, es algo que tenés que chequear Antes de elegir a Abraham Básicamente Tenés En coste uno Tenés dos Tres No, en coste uno tenés tres Cochino En coste dos Tenés uno No, en coste dos no hay nada No, no En coste dos hay dos Coste tres Elemental Y este Y hay pocos, negro Hay pocos Hay algunas clases que tienen más gritos de batalla que otras Obviamente Haz que sientan puro pavor Sí, igual no se O sea, son asiáticos Creo que no pueden ser chinos Porque no O sea, no No es que cerrar O sea, sí cerraron el server Pero no pueden ni entrar O sea, no pueden jugar Me imagino yo que es así O vos decís que solo cerraron el server de China Y la gente de China migró a los demás servers Podría ser igual Nunca lo había pensado Bueno, es hora de vender esto Que tiene catorce de oro Empezar a renovar con un psicópata Y buscar cartas combo Sí, sí Banearon el server Bueno Y esto está bien, boludo Es una buena carta Yo creo que por el oro que tengo Eso me lo puedo permitir Jamás Jamás Ah, vamos a mandar Tiene la fuerza para luchar Otro soldado para tu lucha ¿Por qué no contratas a alguien? Y ahora Y ahora Y ahora te vas Nada Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor Que yo por ti sentía No sé Un adversario No sé No sé cómo plantear esto ahora O sea, este sí o sí Ok Esto va acá Sí o sí Perfecto Me conviene dar doble vida Me conviene dar doble vida ahora Sí, pero para dar doble vida Y tengo que vender a este Tiene la fuerza para luchar Ahí Y la verdad que No sé Manitos no salieron Nos podemos ir a la verga Este turno Hicimos una buena jugada Con darnos vida Fue una buena jugada No me ha tocado una buena mano Dice que no está bien Que las juzguen de locas No Dicen que no está bien No No, sé que no está bien Que las juzguen de locas No O no sé Dice que no está bien Que las juzguen de locas Mira, mira, mira Se falopea La cámara Se le canta El horde Hermoso Podrían no jugarlo Yo creo que lo mejor Es no jugarlo Este turno Acá tengo La buena mano Pasa que ahora Estos Estos me van a pensar A no servir más El town Lo vamos a dejar acá siempre Podría vender uno de estos Y puedo Y puedo Y podemos meter así Ahí va Ah No es culpa mía eso No, no, no Yo no tengo nada que ver ahí ¿Cómo me estás cagando Lo no muerto? Lo bueno es que no tengo Renacer para que me lo saque No creo que me elimine, ¿no? Bien Excelente golpe, papá Excelente golpe No, no me elimina Empate o gano Y estamos bastante Bastante bien Bastante bien, mis amores Desenmascaraste Su incompetencia Está bien Toma tu moneda mortal Hermoso Deberías reclutar esbirros General Si, los no moridos Oíste como son, pa La pieza final La pieza final Actual Can Quiero que nuestros invitados La pasen bien Dice que no está bien Que las juzguen de locas Tenerse que esconder Obviamente que igual Consumimos a esto Ah, lo tiro dos veces Ah, no Sí Esto lo tiro Y vamos a ver qué sale Uh, sí, 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 sí Tiramos ambos Y ahora sí viene lo chido, papá Te robaste los moroes Me tocaron No, en realidad me tocó uno solo O sea, me tocó un moroes solo Y después Lo hice triple En mi defensa En mi defensa Para, para, para La con ¿Qué? Chocha Yo quiero la combi completa Fran Romero La combi completa es Galtuzán Moroes dorado Báculo Primalista Y tributo al título Esa es la combi completa Y estoy sobrado Por más de que me saca el renacer Y todo, estoy sobrado Ay, mirá Esto es un sucio igual, eh Igual eso es un sucio Quiero que lo sepas No, no, no Lo elimino Sí, lo hago Mierda Sí, lo hago Mierda Lo hago Mierda No sé quién es Pero lo hice Leo Boom Leo Boom Glorioso Sus intentos Fueron Inútiles ¿Dónde está tu boleto Corazón Ahí te doy la razón Papi Creo que es Titus igual ¿Qué pasa ¿Qué pasa, clandestino? Bienvenido, papi La primera vez que te veo ¿Cómo andas, crack? ¿Todo bien? Bienvenido, papá Bienvenido al canal No me gana ni en pedo, ¿no? Bah, no sé En realidad Sí, tiene chance Tiene chance Por estos dos forros Están en el fondo Yo creo que sí Necesito que muera este Para que meta Varios renaceres Pero ¿Qué estamos jugando Con la banda? ¿Clandestino? Soy bienvenido Lo único que Somos ocho Y hay uno que está Esperando afuera Salvo que se vaya alguien ¿No? Pero Sacando eso Tiene miedo el éxito, papi Bueno, gente Pasó lo que sabíamos Que iba a pasar La combi completa Y ya le mostré Ya le mostré Cómo se Cómo se